No parás de trabajar, como que tienen, ¿no? Acá trabajando también. ¿Cómo me tiene mi hermana? La explota, la explota. No, la verdad que yo contenta cada vez que puedo tener un rato de ella, que siempre me ayuda mucho con la marca, diseñar la colección. ¿Cómo hablas? Al principio le costaba un montón hablar a mi hermana y ahora no me deja hablar. ¿Es más fácil, digamos, que estar en la televisión y vivir el minuto a minuto? No, me cuesta, digamos, para mí diseñar es algo que hacía de chiquitita y para nosotras siempre fue nuestro sueño. Actuar es mi pasión. Yo me considero una actriz que diseña, una actriz que canta. Ya el manejo de la gente a mí de verdad me supera. Le digo a mi hermana, encárgate vos, porque yo soy súper hippie en ese punto. Siento que está ligado también a mi profesión. Yo como actriz también todo el tiempo creo personajes, imagino cosas. ¿Dónde está el pequeño Atahualpa? Y queremos saber si en esa mesa, que es de todo, hay algas para él. No, no trajimos algas y está en casa. Bueno, él come de todo, pero... Menos cuando viene lo de la tía, que le da dulce de leche. Es verdad. La tía lo consiente. Él come de todo, es un chico así espontáneo también. Lo que va queriendo, nosotros en casa se lo vamos dando. ¿Te ves feliz? ¿Quiere decir esto también que todo lo que se dijo, lo que pasó con Entre Caníbales, todos los rumores que hubo, no te afectaron para nada? No, a ver, yo estoy re orgullosa de lo que estoy haciendo. El otro día también lo comentaba. Para mí es un crecimiento muy importante como actriz. Nosotros nos aflojamos en calidad. Realmente estamos filmando los últimos capítulos y se ponen cada vez mejor. Para todos los que lo hacemos es súper orgullo. Y realmente creo que para mí es un upgrade. O sea, yo siento que crecí como intérprete. Y estoy muy contenta con esa parte. Después la televisión va variando, ¿no? Y también las nuevas plataformas son nuevas situaciones que se incorporan. Pero bien, yo estoy bien, estoy contenta. Lo volvería a hacer mil veces. De verdad siento que... ¿Has hecho el click, digamos, en la cabeza? ¿No mirar tanto lo que es el minuto a minuto en sí o el promedio? No sé de eso. Digamos, no es que no sepa, porque obviamente trabajo en televisión, pero no sé cómo se mira. No tengo eso en el teléfono. Lo importante es disfrutar lo que uno hace, cree y hacerlo con pasión. Después el resultado viene solo. Bueno. Cuando le preguntan sobre rumores, disfidelidad, todo eso. No, yo no, no. La llamá y le decís, no, no, le dé bola. Ni le pregunto. Yo sé cómo a mi hermana, con lo que es ella por dentro y cómo vive y sé que es feliz. Muchas gracias por venir, chicos. Pampita salió de... Se enojó con... No, no, no.